Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Baila, baila, baila Girl, I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Hay pasar tu boca Yo quiero estar contigo Y vivir contigo Y danse contigo Para estar contigo una noche loca Con tremenda loca I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer Be coming in it, baby girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop fighting Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Si haganlo pa' mí a verte En calle no se vino a verte Y hasta la noche verte Desde esta muerte que sí Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Hay pasar tu boca Tener contigo una noche loca Tener contigo una noche loca Es que se me va el dolor Nancy K Şenki Dos Dos Tener contigo una noche loca